Oye, a los merengueros de corazón de esta noche bonita En vivo Para la gente de Santa Bárbara Ritmo, si te gusta Quiero que me rejes por la canción que nos hacía Esa que nos decían Que si algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues oí que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Pequeña Échate pa' acá Si el coqueto quiere Metemos mano Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía Esa que nos decían Que si algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós 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 Estoy muy triste Pues oí que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Solo no Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí ¡Ah! Pequeña Los coquetos del merengue Tampoco son enemigos esta noche Para todas las mujeres solteras Y los caballeros solteros Oye Roger A Roger Polanco De estas hondureñas Adiós Adiós Para los que salen se invita a la bella como yo Saludos especiales Música Gracias por ver el video.